Toda la vida, todo el tiempo, todos sus niños ahí crecieron en la iglesia. Y entonces cuando ella creció, se casó, pero con un inconverso. Entonces el muchacho tomaba y algo más, yo creo. Entonces, pero ellos para festejarse, se iban para un hotel y rentaban allá. Y allá se quedaban todo el weekend, ella con él. Y entonces, como él tomaba, pues ella también tomaba. ¿Verdad? Hacían lo mismo que él hacía. Y entonces, pero que un día dice que el diablo le dijo, tírate por la ventana del hotel. Y que la puchara, y ella iba caminando, caminando, caminando para la ventana. Para caerse por la ventana. Pero que dicen que cuando ella se cerró a la ventana, ella miró para abajo y miró la iglesia de ella. Que todos estaban orando por ella. Y eso la detuvo. Y ella no la puchó al diablo más hasta la ventana. Cuando ella vio la iglesia, que todos estaban orando, el poder de Dios se dio. Amén. 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 Amén.